Errores en películas animadas que no te diste cuenta, en esta escena de mi villano favorito 2 no tiene nada de sentido, vemos como Lucy golpea los cupcakes y no se mancha las manos, pero cuando cambia la toma vemos a Gru con la cara sucia llena de cupcake, ella toca su rostro pero sus manos aún siguen limpias, una escena que no tiene nada de sentido, ¿tú qué opinas? Un error que pocos notaron en intensamente 2, lo encontramos con el personaje de ansiedad y es que hasta los mejores se equivocan, en esta escena cuando ansiedad cambia de forma, sus dientes atraviesan su cabeza, unos fotogramas que se ven bastante raros, un error que solo los más observadores pudieron notar. ¿Te diste cuenta de este error en mi villano favorito 1? Cuando Gru intenta entrar a la casa de Vector, la apuntan unos misiles, vemos que Gru tiene sus lentes en la frente, pero después de la explosión se ensucia excepto sus ojos, como si hubiera tenido puestos los lentes. En mi villano favorito 2, cuando Gru conoce a Lucy, esta lo electrocuta con su labial paralizador, vemos como Gru deja caer su arma congeladora al suelo, ojo con esta escena, ya que cuando cambia la toma, el arma ha desaparecido. ¿Te diste cuenta que en esta parte de la casa de Gru vemos unos planos sobre cómo construir un Minium, como si Gru los hubiera creado? Esto es una contradicción con la historia de origen que les dieron a los Miniums en su película, entonces, ¿qué sentido tiene esto? En la película de Monster Inc., cuando el personaje principal, Zully, está en el casillero y esconde los juguetes de la habitación de Boo en un casillero, es claramente el casillero 193, que se ve puesto con ambas manos. Sin embargo, cuando cambia el ángulo de la cámara del casillero, en sus manos es curiosamente el número 190, a pesar de que sus manos absolutamente no se movieron de un casillero a otro entre las dos tomas. En la película del gato con botas 2, ¿notaste algo raro en los dientes del gato? Muy posiblemente sea un error de animación, en el cual a los animadores se les olvidó cómo le hicieron los dientes al gato en Shrek 2. Si observamos en Shrek 2 y después vemos los dientes que tiene en la última película, tiene dientes extra, hasta parece que tiene carillas. En la película de mi villano favorito 2, conocemos a el macho. En esta escena, vemos que muestra su pecho tatuado, con la bandera de México, pero más adelante en esta escena, no le vemos por ningún lado ese tatuaje. ¿Acaso el tatuaje era falso? ¿O los animadores se les olvidó ponerle su tatuaje? ¿Te diste cuenta de este error? En la película de Kung Fu Panda cuando Poe le explotan los juegos artificiales, vemos cómo se ensucia, pero al aterrizar en la arena, y ser seleccionado como guerrero dragón, extrañamente vuelve a estar limpio. Al comienzo de la película de Intensamente, cuando Raleigh acaba de nacer, en esta escena vemos que su madre tiene claramente unos lentes, pero cuando su madre se hace visible a partir de la perspectiva de Raleigh, de repente desaparecen sus lentes. En realidad, no hay manera de que pudiera darles tiempo de quitarse los lentes entre estas escenas. En la película de los Minions, cuando la señora le ofrece una manzana a Stuart, en primer plano podemos ver que el cuchillo, la punta está hacia abajo, y cuando la toma cambia, nos damos cuenta que la punta está hacia arriba. En Toy Story 1, cuando Andy va a Pizza Planeta, su mamá lo está esperando en su auto, y mucho ojo, ya que si observamos el auto, vemos que no tiene quema cocos, pero sorpresa, cuando llega la gasolinera, vemos que tiene quema cocos. En esta escena de la película de Monster Inc., cuando Boo comienza a llorar al fondo en la pared, vemos que hay un cuadro, pero cuando la toma cambia, extrañamente este desaparece. En Shrek 2, una de las escenas más emocionantes es cuando el gato con botas trata de robar la pócima, pero ¿notaste este error? Cuando el gato hace un agujero con su uña en el cristal, este pedazo de vidrio circular desaparece de la nada, no está por ningún lugar, simplemente desapareció. Además, todo el cristal que se rompe nunca cae al suelo. En Monster Inc., en la escena en el restaurante de comida japonesa, en el momento cuando llega Zully, observen el menú de color rojo, ya que cuando cambia la toma, aparece un logotipo sobre la carta. En la película de los Minions, cuando están pidiendo a Benton en la carretera, en eso llega una familia que se ofrece a llevarlos. Cuando están por subirse al auto, vemos que dejan una lonchera en el piso. Cuando la toma cambia, observamos que la lonchera desapareció. En la primera escena de la película de Super Mario Bros., cuando Bowser llega a atacar a los pingüinos a su reino, vemos que Kamek utiliza sus poderes para atrapar a los pingüinos. Pero cuando lanza su poder, vemos que los pingüinos ya se encuentran atrás de Kamek. ¿Qué lógica tiene esto? ¿Tú lo habías notado? En la escena en la que vemos a este cantinero tuerto, hay un momento en el que abre su ojo malo y cierra el otro, y luego cuando gira su cara, cierra uno y abre el otro. ¿Acaso está fingiendo que era tuerto? ¿O es un error de los animadores? En esta escena, cuando van a la producción de sueños, vemos que Bing Bong, alegría y tristeza pasan entre estos personajes disfrazados de ovejas. Cuando cambia la toma, estos personajes desaparecen. Al inicio de la película, cuando la pequeña Raleigh está jugando por toda la casa, en eso temor llega para que la pequeña no se vaya a caer con el cable tirado en el piso. Mucho ojo aquí, porque en primer plano observamos que el cable es de color blanco. Cuando la toma cambia de perspectiva, el cable mágicamente es de color negro. En la película de Shrek, en esta escena, Burro lleva a Shrek hasta el castillo de Lord Farward y anuncia en un torneo que el ganador rescataría a Fiona. Shrek interrumpe el torneo y los participantes van a por él, con lo que comienza un combate. Pero también empieza una cadena de errores. Vemos que este barril tiene un grifo, pero en el cambio de toma está desaparecido. En los muros hay unos estandartes azules con la letra F de Farward en blanco. Cuando cambia la toma, estos desaparecen. En el ring hay tres soldados que están inconscientes, pero cuando cambia la toma, ahora vemos que hay cinco, por arte de magia. Y si miramos fuera del ring, podemos encontrar un soldado en el suelo, pero de repente en el cambio de toma, ahora son cuatro. En esta mesa había una jarra grande y dos pequeñas. Cuando cambia la toma, ahora aparece una tercera jarra pequeña. En la película de Super Mario Bros, en esta escena cuando Peach está entrenando a Mario, vemos que al caer desde una gran altura, en lugar de quedar sobre el bloque, Mario lo destruye. Esto es algo que no sucede en los videojuegos de Mario Bros. No importa si caes desde lo más alto, los ladrillos no se rompen, a menos de que uses el salto bomba. ¿Tú qué opinas? Cuando llegan todos los juguetes a Sunnyside y Woody quiere escapar de la guardería, vemos que cuando sale del salón, se esconde tras una señal de prevención. En el cambio de toma, cuando sale el conserje en su carrito, Woody se tira al piso, y vemos que la señal desaparece. En la escena donde Wade finge ser un inspector de alimentos, el padre de Ember pone a Wade a probar unos carboneces. Observa muy bien el plato y la mesa, ya que cuando cambia la toma, aparece una cuchara por arte de magia. En la película de Big Hero 6, la camisa de Callahan aparece por primera vez con un chaleco verde y una camisa azul. Cuando el profesor Callahan extiende la mano, su manga es claramente roja, pero la camisa del profesor vuelve a ser azul cuando la cámara cambia. Este error de color parece ser una pequeña confusión en la línea de tiempo, porque Callahan lleva más tarde una camisa roja. En Kung Fu Panda 3, ¿pudiste notar este error? El señor Pink corta un rábano, pero si vemos detenidamente la cantidad de veces que sube y baja el cuchillo, no corresponde con la cantidad de rebanadas que van quedando. En la película de Moana, cuando Moana Baby por fin libera a la tortuga y se acerca al mar, observen muy bien las huellas y la hoja que deja en la arena, ya que cuando cambia la toma, éstas desaparecen. Al momento en que Isabela está cantando, la abuela Alma le da un beso, y notamos que ella se queda parada aquí, detrás de Isabela, pero en el cambio de plano, la abuela ha desaparecido. En Toy Story 1, cuando Andy va a Pizza Planeta, su mamá lo está esperando en su auto, y mucho ojo, ya que si observamos el auto, vemos que no tiene quemacocos, pero sorpresa, cuando llega la gasolinera, vemos que tiene quemacocos. Comenta cuál de los errores te sorprendió más, no olvides dejar tu like y seguirme para más contenido. Comenta cuál de los errores te sorprendió más, no olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.